El subprefecto distrital de Chocope, Carlos La Barrera, se pronunció sobre trabajo en temas de seguridad ciudadana y ante los últimos asaltos y actos extorsivos que se vienen presentando en algunos locales, asegurando que ya se han tomado algunas acciones. Sin embargo, informó que el patrullero de la Policía Nacional se encuentra dañado y lamentó que las autoridades no tomen cartas en el asunto. Yo como ciudadano, aparte de la autoridad que soy, también me lamenta, digamos a un cierto punto me da pena lo que está sucediendo en este momento acá en el distrito de Chocope. Con referente al homicidio, ¿qué ha sucedido? Bueno, no lo sé cuál ha sido el motivo, seguirán las investigaciones de parte de los funcionarios policiales. Los asaltos que están viendo en este momento, por los centros poblados, las extorsiones, ya se había compactado una reunión, una mesa de diálogo con las autoridades, el señor alcalde, incluso estuvo el señor coronel, y en cual se hizo, se tomó medidas inmediatas, ¿no? En las cuales se puso, no a disposición, sino la camioneta de serenazgo para hacer los patrullajes correspondientes las 24 horas del día. ¿Sabemos que esas medidas, obviamente, urgentes? La población necesita tranquilidad al respecto y, obviamente, tomar cartas en el asunto. Sí, la población necesita tranquilidad, es verdad esto, ¿no? Pero también la población debe comprender que nosotros ahorita, ahí tú estás viendo, digamos, el patrullero de la policía está mal logrado. No contamos con patrullero, ¿no? Yo te lo puedo decir de persona que muchas veces hemos estado con las manos atadas en cuestión del patrullero, pedir colaboración para poder sistemarlo, arreglarlo, ¿me entiendes? Hay un patrullero del serenazgo en la cochera municipal, ¿conoces al respecto? Yo no sé de este patrullero que hay en el... ¿Existiría un patrullero en mal estado y está buen tiempo ahí, prácticamente, en la cochera interna? Bueno, esto no tengo conocimiento yo, que hay un patrullero y que está en la cochera municipal depositado ahí, no tengo conocimiento de esto. ¿Este es el vehículo anterior del serenazgo? A uno, bueno, sé que es un... hay un patrullero en el cual, antes de que hayan estos dos nuevos, en el cual se hacía sus patrullajes con ese patrullero, ¿no?, de serenazgo, pero que ahora esté depositado ahí en el garaje municipal, no tengo conocimiento yo. ¿Y con qué comentario le genera el hecho de la desidia o irresponsabilidad, de repente, el letargo en no mandar a arreglarlo, si es necesario ahorita la vigilancia, las 24 horas e incluso insuficiente dos movilidades? Bueno, esto tendría que verlo de responder a los funcionarios de la municipalidad, si tienen presupuesto, no cuentan con presupuesto, esto tendrían que verlo ya ellos. ¿Cómo su prefectura, el apoyo inmediato en el tema, por ejemplo, de los operativos inopinados e incluso identificación, como viene realizando el fin de semana? La su prefectura, todos los fines de semana, hace su control de identidad, la su prefectura. También, salvo a hacer los patrullajes correspondientes a los centros poblados, los control de identidad lo hacemos a nivel de distrito y todos los centros poblados de la jurisdicción de Chocope. Ahora, como les vuelvo a repetir, el patrullero de la PNP está malogrado. El serenazgo, la camioneta que es del serenazgo para seguridad ciudadana, funciona. Mi persona sale a trabajar, sale a hacer sus operativos, en coordinación con la Policía Nacional del Perú y muchas veces con mi persona. Salimos a hacer, pero desgraciadamente, ¿cómo le puedo decir? Si nosotros fuéramos, no digamos magos, supiéramos en dónde van a golpear los delincuentes, estaríamos ahí. Asimismo, el su prefecto informó que ha solicitado, mediante documentación, al alcalde del distrito de Chocope, negar todo tipo de permisos sobre bailes o eventos sociales, ante los últimos hechos ocurridos. También se pronunció sobre la Cámara de Biovigilancia, asegurando que están funcionando, pero lamentablemente no hay patrullero óptimo para una intervención inmediata. Mira, con referente a eso, yo, la subprefectura, las garantías las da la subprefectura provincial de Chocope, ¿no? Entonces se le había acusado, de parte de la subprefectura distrital, al alcalde de negar las autorizaciones de fiestas por estos momentos que está pasando el distrito. ¿Has sugerido su despacho? Sí, yo le he hecho llegar un oficio, ¿no? Ya bueno, él tendrá una reunión con sus regidores. ¿Tiene el documento para acreditar? Yo lo tengo el documento que ha sido llegado a él, a su persona, como debe ser, y ya bueno, pues, queden ellos y pueden hacer este, aceptar este requerimiento que se le ha hecho, ¿no? Mira, la telecámara funciona, ¿no? La telecámara funciona, como te vuelvo a repetir. ¿Es testigo de esto? Yo soy testigo de esto porque yo tengo unas fotos del atentado que ha habido, yo tengo las fotos y el procedimiento que se ha hecho, cómo ha actuado, ¿no? Pero, como te puedo decir, las telecámaras funcionan. Lo que sucede acá es que muchas veces la población pide intervención rápida, ¿no?, inmediata. Y como le vuelvo a repetir, contamos con un patrullero que no funciona. O sea, prácticamente la policía está sin piernas para trabajar. Entonces, yo pido a la población que unirnos, colaborar, para poder pedir o poder arreglar este patrullero, para poder hacer algo mejor por la ciudadanía, por el distrito de Chocope. De parte mía, como su prefectura, vamos a conversar, a ver si se puede gestionar un patrullero para acá del distrito de Chocope. ¿Qué mensaje para Canal Tele 3 y todos los televidentes que lo están viendo? El mensaje a Canal Tele 3, muchas gracias por la oportunidad que me das tú, Robert, y a todos los directivos de Canal Tele 3 y a la comunidad chocopana. Lo sé, el momento que están pasando es preocupante, porque yo también estoy preocupado. Es preocupante, pero con calma. No debemos juzgar, alzar, estirar la mano y señalar, porque no está bien eso. Al contrario, hay que unirnos. Tenemos problemas, hay que darle soluciones. Pero las soluciones se dan conversando todos, sentarnos, decirnos qué es lo que podemos solucionar, qué podemos hacer para el bien de nuestro distrito. No podemos agarrar y señalar por cualquier cosa que suceda, la culpa del este, la culpa del otro. No, tampoco le voy a decir que la culpa es de la población. Sí, una parte es culpa quizás de nosotros, pero esto es lo que tenemos para trabajar y con esto estamos trabajando.